Jóvenes, a ver, quiero hacerle una pregunta. La clase anterior hemos terminado de resolver el dual, ¿no es verdad, jóvenes? Hicimos primero el primal, luego hicimos el dual. Respóndanme, hemos terminado de resolver el dual, ¿o no? Por favor. ¿Jóvenes? ¿Hola? Quedamos justito, justito, o faltando un poquito, o sea, como que la parte de la conclusión, digamos, quedó como que muy a la rápida. Pero terminamos la ejercicia, ¿no? Sí, se podría decir que sí. O sea, lo que, lo que, lo que proseguía, jóvenes, después de terminar el dual es este análisis, ¿ya? Este análisis, miren, jóvenes, ¿ya? Ustedes deben tener sus apuntes ahí. Y el primal, la última tabla era esta, miren, primal. Soluciones del primal, x1, 2, acá se lee, x2, 2, y z, a lo último, 10. Soluciones del primal. Lo que quiero mostrarles es que en esta misma tabla, acá fíjense, debajo de x3 y de x4, hay dos números, uno y uno. Esas también son las soluciones, pero del dual, del dual. O sea que, en la última tabla del primal salen ambas soluciones. Del primal son 2, 2 y 10, y del dual son 1, 1 y 10. Entonces, como vemos acá, la última tabla del dual, fíjense, jóvenes, doble de 1, solución 1. Doble de 2, solución 1. Z, valor absoluto de menos 10. Estas son las soluciones del dual. Y estos dos números de acá, debajo de doble de 3 y de doble de 4, son las soluciones del primal que ya la habíamos visto. O sea que, en la solución del dual, salen ambas, dual y primal, y en la solución del primal también salen ambas, primal y igual. Es para que ustedes interpreten. Por favor, jóvenes, devuélvanme la respuesta, por favor, jóvenes, para que están conversando. Entiendo, jóvenes, cómo en la última tabla se encuentran ambas soluciones, del primal y del dual, ¿sí? O les explico un poco más. ¿Le explico un poco más? ¿Tengo una línea? Inge, una pregunta. ¿Hola? No me escucho. Ingeniero, no se le escucha. Está hablando, no se le escucha. Ya, estaba con el micrófono apagado. Ya, escúchenme. La tabla del primal es esta, ¿no es verdad? Sí, la que está en pantalla. O sea, es esta. Solución del primal, X1, 2, X2, 2, Z10. En la misma tabla, debajo de X4, hay dos números, 1 y 1. Estas son las soluciones del dual. Y eso lo comprobamos viendo la solución del dual. Acá también hemos hecho el dual. La solución, W1, 1 y W2, 1. Y ahí también sale la anterior solución del primal 2 y 2. Y Z vale lo mismo para ambos, para el primal 10, para el dual, valor absoluto de menos 10, que también es 10. Entonces, esta es una manera de comprobar que está bien el resultado y de que no hay necesidad de hacer los dos, porque con cualquiera que haga, usted encuentra las dos soluciones, primal y dual. Eso quería ver si captaron o no, por favor. Espero sus respuestas. Ingeniero, ¿se entiende? Sí. ¿Se entiende? Entonces, ingeniero, si hallamos la respuesta del Z de la primera tabla, ¿sería la misma que la del dual, correcto? La misma, en Z es la misma, pero en valores del dual no se ríe que son otras variables. Las variables del dual son W1, W2, tienen otro significado en lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el significado de las variables del dual? Bueno, temáticamente quería indicarles que en cualquiera de las dos tablas, primal o dual, están las dos soluciones, ¿ya? Ahora pasemos a la interpretación real, práctica de un ejercicio. Vamos a ver qué son los precios sombra, ¿ya? Es una definición económica. Los precios sombras son el valor escondido o no conocido de un recurso. Por ejemplo, por ejemplo, Usted tiene su computadora, ¿sí? Y usted trabaja con su computadora. Entonces, usted con su computadora gana. Supongamos que tiene su pequeño negocio, trabajito, y con su computadora gana mil bolivianos por semana haciendo trabajitos, ¿no? De Excel, de Word, etcétera, gana mil bolivianos, ¿ya? Entonces, con eso usted vive. Y si alguien quisiera comprarle su computadora, y si le pagara, le ofreciera 500 bolivianos, a usted no le conviene. Porque está recibiendo menos de lo que gana cuando trabaja con su computadora. Si le ofrecen 800, no le conviene, porque está recibiendo menos de lo que saca con su computadora. Si le ofrecen mil, entonces usted está recibiendo lo mismo que si estuviera trabajando con su computadora. Esos mil bolivianos es el precio sombra de su computadora. Muy bien, vamos a ver un ejercicio de aplicación para resolver el primal y el dual, y para interpretar los resultados del dual, ¿ya? Leamos. Una empresa procesa dos concentrados nutricionales, la fórmula 1 y la fórmula 2, en base a dos harinas, la harina A y la harina B. Aquí están los datos, dice, una unidad de la fórmula 1 se produce con cinco tazas de harina A y tres tazas de harina B, y genera una ganancia de 20 pesos por unidad, 20 dólares. Una unidad de la fórmula 2 se produce con dos tazas de harina A y también dos tazas de harina B, y produce una ganancia de 10 dólares por unidad. La empresa tiene 140 tazas de harina A y 140 tazas de harina B en este momento. Con esos datos, le pide a usted, encuentre cuál sería la producción óptima para maximizar las ganancias. Ajá. Significa que usted tiene que encontrar matemáticamente la combinación óptima, cuántas unidades de fórmula 1 y cuántas de fórmula 2 tiene que fabricar para maximizar ganancias. Eso es el inciso A. El inciso B le dice, si alguien quisiera comprar la harina A y la harina B que tiene, ¿sí? Así como harina. ¿A cómo usted vendería la harina? Para ganar lo mismo, obtener la misma ganancia que produciendo concentrados, ¿ya? Entonces, le está preguntando los precios sombras de las harinas A y B. Miren, del enunciado tenemos una tablita, acá dice una tabla, miren, dos productos, fórmula 1 y fórmula 2. Estas son mis variables, ¿ya? X1 y X2. Y estos son los recursos, harina A, harina B. Hay 140 tazas de harina A, 120 tazas de harina B y acá están las ganancias, lo último. Todo el enunciado está en esta tablita, en este cuadro que hemos hecho. Miren, una fórmula 1 se hace con 5 tazas de harina A más 3 tazas de harina B y se gana 20 dólares por unidad. Una unidad de fórmula 2 se hace con 2 tazas de harina A, 2 tazas de harina B y se gana 10 pesos por unidad. La empresa dispone de 140 tazas de harina A y 120 tazas de harina B. Entonces, le está pidiendo primero cuál es la combinación óptima. X1, fórmula 1, X2, fórmula 1, X2, fórmula 1, fórmula 2. Y la segunda parte del problema, el inciso B, le dice, ¿a cómo usted vendería cada taza de harina A y a cómo vendería cada taza de harina B para ganar lo mismo que fabricando fórmulas? Eso le dice el dual. Muy bien, joven, si se entiende bien el denunciado, hay que resolver. El modelo matemático del primal está acá. ¿Ya? Por favor, me indican si el modelo matemático hay alguna duda. Espero sus comentarios, ¿ya? A ver, díganme, ¿hay o no hay duda? Pasaré adelante. ¿Nada, jóvenes? ¿No hay? El ingeniero, como el enunciado, ¿se entiende bien? Ya, está bien. ¿El modelo matemático está claro? Ya. Ahora, miren, el modelo matemático ya es un procedimiento, ¿no? Es verdad, hay un algoritmo para sobre el simple, ¿sí? Si ustedes practican, se van a aburrir porque le van a entender y es sencillo. Al comienzo parece chino, después es sencillo. A ver, miren, de acá, acá hay una solución gráfica. Una solución gráfica y me dice que la solución para este ejercicio sería 10 de X1, 45 de X2 y se ganaría 650. Esa es la solución metodográfica, ¿no? Así hemos visto. Ahora, veamos con el simplex, tiene que darnos lo mismo. Con el simplex. Acá copia el modelo matemático. Este modelo, así como está, se llama el modelo canónico. Canónico. Y cuando se eliminan las desigualdades y se cometen igualdades, se llama el modelo estandarizado, ¿ya? Acá está, miren. Para la primera restricción le hemos aumentado una variable X3 que es de holgura y ahora es una igualdad a 140. Para la segunda restricción le aumento otra variable X4. Ahora se va a dar igualdad y es una igualdad igual a 120. Hay que subir a cierta Z estas dos variables con el coeficiente de 0. Vea, acá está Z. 20X1 más 10X2, las variables originales, más 0 de X3 y más 0 de X4. Muy bien. Termino el modelo estandarizado y escribo la primera tabla. Fíjense la primera tabla. Sí, sí. Acá está la tablita, miren. Arriba van todas las variables de Z, X1, X2, X3 y X4. Todas las variables de Z. En la primera fila. Y en la primera columna va una variable incorporada por fila. En la primera fila incorporada X3, entonces coloco X3. En la segunda fila, X4, coloco X4. Y luego en la tabla coloco todos los coeficientes de las variables. Bien. Acá hay 5, 2 y 1 de X3. 5, 2 y 1 de X3. Como no hay X4, coloco 0. Y a la derecha 140. En la segunda fila, 3, 2, 3, 2, X1, X2. No hay X3, coloco 0. Hay X4, 1. A la derecha 120. Muy bien. Y luego, como estas restricciones son homogéneas, copio un coeficiente de Z, pero cambiando de signo. ¿Sí? 21, copio el 20, cambiando de signo. 10, X2, copio el 10, cambiando de signo. El demás es 0, 0 y 0. Muy bien. La primera tabla. Bueno, antes de seguir, quiero escuchar, Alejandro. ¿Qué comentario hay que pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta referente a la primera tabla? Ya, ya. Por ejemplo, cuando usted agarra el pivote en la primera fila, en el caso fue el coeficiente, fue el 28, ¿no es? Según a la última columna, porque es el menor, ¿cierto? ¿En otro ejercicio? No, ahí en la misma tabla. O sea, dividimos. ¿Acá? Ajá. En la última columna. ¿Aca? ¿28 le damos, eh? Sí, la división da 28. Ya. Está bien. Ahora, si hubiera el caso de que la división le diera 0, ¿se sigue optando por esa opción? Yo le hago una pregunta, joven. ¿En qué división me da un resultado 0? Cuando la igualdad es igual a 0. No hay ninguna división que me dé como resultado 0, ¿no es verdad? No hay resultado de 0 en una división. Sí, ingeniero, pero... Sí, ingeniero, pero... Entonces, una solución. Lo que está acá se lee a la última, ¿ya? Entonces, acá hay una condición, jóvenes, ¿dónde está? Hay una condición, acá me falta la tercera restricción, x1, x2. ¿Qué me dicen? No negativas, ¿recuerdan? No negativas. Dice, mayor o igual es que 0. Entonces, 0 vale. 0 vale, 0 vale como resultado, por si acaso, ¿ya? ¿Está bien la respuesta? ¿Eso quería escuchar? Sí, ingeniero, es que he visto algunos problemas que salían 0 y no sabrían cómo seguir. Pero puede, porque dice, usted le ha puesto esa condición, x1, x2, mayores o iguales que 0. Le dice, le está diciendo no negativo. Muy bien, seguiremos. Entonces, miren, escogí el pivote, hay dos números negativos, escojo el más negativo. Menos 20 es más negativo que menos 10. Estoy escogiendo la columna de x1. Luego, hago las calculas de las razones. Este 140 entre este 5 me da 28. Este 120 entre este 3 me da 40. ¿Cuál se escoge? El menor resultado, 28 es menor que 40. Escojo esa fila. La intersección de esa fila, de esta columna, me da en el número 5. Este 5 va a ser mi pivote. Pero tengo que convertir el 5 a 1, ¿ya? Entonces, de acá salto acá para convertir el pivote en 1. Al escoger esta columna, significa que x1 irá a reemplazar, en este caso, a x3. Sale x3, entrará x1. Pero es en la siguiente tabla. Y acá ha ingresado toda la fila del pivote divido entre 5. Miren. Divido entre 5. Acá también, 5, 2, 1, 0, 140. 5, 2, 1, 0, 140. Divido todos entre 5. Y va a estar el resultado. 5 entre 5, 1. 2 entre 5, 2, 5. 1 entre 5, 1, 5. 0 entre 5, 0. 140 entre 5, 28. Este resultado se va a la nueva tabla. ¿Dónde está la nueva tabla? Acá está, ¿bien? Acá está, x1. Ya. Me dice el procedimiento que los valores de abajo de x1 también tienen que ser 0 y 0. ¿Ya? Este x3 se fue entre x1. Este 3 de acá y este menos 20 hay que convertirlos en 0. Y eso hacemos acá, ¿ya? Eso hacemos. X4, la fila de x4, miren, la he copiado acá está, x4. Copio la fila del pivote x1. ¿Cómo hago para que este 3 de x4 se convierta en 0? Le sumo el menos 3. El menos 3. Para eso uso el pivote. Acá estoy multiplicando más por menos. 1 al pivote por el menos 3 que yo estoy colocando. Yo coloco ese número, me da menos 3. Hago la suma, menos 3 más 3, 0. Acá, menos 3 multiplico por 2 quintos más 2, me da 4 quintos. Acá, menos 3 multiplico por 1 quinto más 0, me da menos 3 quintos. Acá, 0 por menos 3, 0 más 1, 1. Bueno, 28 por menos 3, más 120, me da 36. Este resultado se lleva a la nueva tabla. ¿Sí? La fila de x, acá también. Acá he copiado esa. ¿Sí? Acá está. Muy bien. Solamente me falta la fila de z. También he convertido en 0. Copio z, copio la fila del pivote. Z es el valor de menos 20. Tengo que sumarle más 20 para que se haga 0. Multiplico por 20 toda la fila del pivote. Y me da este resultado. 0, menos 2, 4, 0, 560. Llevo eso a la nueva tabla. Acá también. 0, menos 2, 4, 0, 560. He terminado la segunda tabla. Ahora, el procedimiento me dice. En la última fila hay negativos. Si hay negativos, hay que repetir. Ya, ese procedimiento, esa iteración, hay que repetir. Si no, ahí termina. Acá está, en menos 2, hay un negativo. Entonces, continúo. Escojo esta columna. Luego calculo las razones. Este 28 dividido entre 2, 5, me da 70. Luego es de 36 entre 4, 5, me da 45. ¿Cuál es menor entre 70 y 45? 45. Escojo esa fila. Quiere decir que X4 sale, se va y X2 entra en su lugar. Entonces, la fila, acá está. Ya no hay X4, está X2. X2. He copiado en bien. Acá está 0, 4, 5, menos 3, 5, etc. Y tengo que convertir este pivote, este es el pivote de 4 quintos, en 1. ¿Cómo va para convertir en 1? Este 4 quintos multiplico por 5 cuartos. 4 quintos por 5 cuartos me va a dar 1. Toda la fila multiplico por 5 cuartos y tengo este resultado. ¿Ya? La nueva fila del pivote para la siguiente tabla es X2 con esto que está marcado. Y copio a la última tabla. 0, 1, menos 3 cuartos. Acá está. ¿Sí? La fila del pivote. X2. Acá está. Esta es bien. Acá. Este es el 1, el pivote. El número de arriba y el número de abajo tiene que convertirse en 0. Eso es lo que hago acá. Ahora la fila de X1. Copio la fila de X1. Abajo copio la fila del pivote. Tengo que convertir este 2 quintos de acá, de X1, en 0. Para eso tengo que sumarle menos 2 quintos. Menos 2 quintos más 2 quintos, 0. Entonces multiplico por menos 2 quintos toda la fila de X2. Hago la suma y me da este resultado. X1 así. 1, 0. 1 medio menos 1 medio es 10. Esto copio en la última tabla X1. Acá también. Acá he copiado. Solamente me falta la fila de Z. Acá está la fila de Z. Acá está la fila del pivote X2. Copio Z. Z es menos 2. ¿Cómo va para convertirlo en 0? Tengo que sumarle el más 2. Más 2 y menos 2, 0. Multiplico la fila del pivote por el número 2. Y hago operaciones. Y me da este resultado. 0, 0, 5 medio, 5 medio. Y me voy a la última tabla. Acá está. Muy bien. Esta es la siguiente tabla. ¿Qué hago? Veo la última fila. ¿Hay negativos? Ya no hay. Ah, entonces terminó el ejercicio. Terminó el ejercicio. Hay que leer resultados. X1 es solución. A la última sale 10. La solución de X1 es 10. X2. Solución de X2 es 45. Acá está. 150. Acá está. Miren. Son los mismos resultados que hicimos con el método gráfico. A ver, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Se entiende todo, ingeniero? ¿Se entiende? Ojalá. Ojalá que todo entienda. Bueno. Dice el ejercicio. Ahora. Hemos resuelto el primal. Esta es la combinación óptima. 10 de fórmula 1 y 45 de la fórmula 2. Con eso va a ganar 650. El ejercicio B dice, pero en vez de fabricar el fórmula 2, yo solamente vendo las harinas. ¿Cómo tengo que vender? Dice. Ajá. Primero, entonces, es como las variables. ¿Ya? En el anterior había dos restricciones, entonces habrá acá dos variables. ¿Y cuál va a ser la unidad de la variable? Eso era muy importante. Bueno, ¿saben cuál va a ser la unidad de doble de uno? Pesos por taza de la harina A. Y de la variable 2 no le puse unidad de jóvenes. Pesos por cada taza de la harina B. Es importante las unidades, ¿ya? Entonces, pesos por taza de A, pesos por taza de B. Muy bien. El modelo matemático ya sabemos cómo se escribe. Acá está. Ahora es una minimización y las desigualdades son mayor o iguales. Acá está el modelo canónico. Escribimos el modelo estandarizado. Primero, el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Tengo que restarle algo para que sean iguales, ¿ya? Entonces, menos doble B3 a la primera fila, menos doble B4 a la segunda. Ya les he restado. Ahora ya son iguales. Pero el simple me dice, estoy obligado a sumarle variables artificiales. Una variable por fila. Es el procedimiento. Entonces, le sumo doble B5 a la primera fila y doble B6 a la segunda fila. Luego, en la fórmula Z, incorporo las cuatro variables. Estas se llaman superfluas. Doble B3 y doble B4 se incorporan con un coeficiente de cero. Cero doble B3, cero doble B4. Y estas otras artificiales se incorporan con un coeficiente de m. Más m si estoy haciendo una minimización. Y menos m si estoy haciendo una maximización. Aquí es minimización. Entonces, más MW5 más MW6. Muy bien. Miren la primera tabla que sencilla es. ¿Cuántas variables hay en Z? Z, 6, miren. Doble B6. Entonces, escribo todas las variables. Doble B1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. ¿Cuántas restricciones son? Dos. ¿Qué variable incorporo acá en la primera columna de la primera tabla? Si tengo dos nuevas. Doble B3 y doble B5. La primera es superflua, la segunda artificial. ¿Cuál tengo que subir? Nunca una superflua al comienzo. ¿Ya? Nunca. Entonces queda la artificial doble B5. Lo mismo para la segunda, la artificial doble B6. Ya está la mitad de la tabla. Ahora viene, al haber un coeficiente de M en Z. Yo voy a aumentar dos filas a lo último. Una que es para Z, para la solución. ¿Ya? Y otra para los coeficientes de M. ¿Y cómo hago? Así, miren. Z, copio sus coeficientes originales, manteniendo signos, 140 positivos, 140 positivos, 120 positivos, 120 positivos. Y todo lo demás es cero. Y todo lo demás es cero. Escribe en cero. ¿Y cómo hago para la última fila que corresponde a M? Sumo estos dos valores de W1 en la primera columna. 5 más 2, 7. Cambio de signo, menos 7. 3 más 2, 5. Cambio de 5, de signo, menos 5. En la tercera, menos 1. Cambio de signo, más 1. W4, menos 1. Cambio de signo, más 1. Las 5 y 6 son variables artificiales. Se coloca 1 y 1 por procedimiento. Porque estas se van a eliminar. W7 y W6 se van a eliminar. ¿Y cómo hago para la última columna? Sumo 20 más 10, 30. Cambio de signo, menos 3. Muy bien, jóvenes. Está lista la primera tabla. Y luego ustedes continúan con el procedimiento que hemos visto ya en el primario. A ver, antes de seguir, jóvenes, ¿qué preguntas hay, por favor, antes de seguir? Ingeniero, la suma de la fila W5, 1 más 0, más 0, más igual a menos 1. Sí, pero estas, no se coloca menos 1. Como cambio de signo. Se coloca solo 1 y 1. Es igual a la M. Porque después se van a eliminar. Es igual a 1 en la fila 5. En la fila W6. Estos valores jóvenes de M y de Z, se calculan con una operación matricial. Hay que hacer unas operaciones de matrices. Y yo les he dado solamente modelos homogéneos. Cuando son así, en el mismo sentido, las desiguales a E, se hace como les indiqué. Pero igual se puede hacer la operación matemática. ¿Ya? Entonces, haciendo la operación matemática, le va a dar acá más 1 en W5 y más 1 en W6, por si acaso. Muy bien. ¿Ya? Otra pregunta. Se va a acabar el tiempo, que es menos de un minuto. ¿Qué otra pregunta? Ustedes terminen, por favor. Terminen. Está terminado acá. Revisen. ¿Ya? Está terminado. Solución final. Miren la última tabla. Acá está. Del primal, del dual, W1, 5 medios, del W2, 5 medios. Y acá abajo está la solución del primal que habíamos encontrado. ¿Recuerdan? 10 y 45. Están acá en la última tabla. ¿No? Y también en la anterior tabla, en la del primal, había entre 5 medios y 5 medios. Se repiten. Resultados. ¿A cómo hay que vender una taza de harina A a 5 medios, pesos por taza? ¿Y reavir? Gracias.